Hola traders, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta. Ya estamos aquí con todos vosotros en el canal de Just for Trade FX y es momento de empezar a valorar qué operativas son las que nosotros vamos a poder tener para plantear de cara a esta jornada. Bueno, muy importante tenemos que empezar diciendo que hoy en cuanto a la parte de análisis fundamental tenemos noticias económicas por parte de Canadá. Se van a dar a conocer los datos de los tipos de interés. ¿Qué significa esto? Que lógicamente pues hoy nos tenemos que mantener al margen de operar con gráficos relacionados con el dólar canadiense hasta conocer esta información. Así que este tipo de activos los estaremos operando a partir de la próxima jornada, es decir, de la jornada del jueves 5 de septiembre. Con lo cual, en lo que esperamos a que se produzca la apertura de la sesión europea para poder valorar opciones de entrada, ya sabéis que siempre estamos diciendo lo importante que es aislar las operativas en cada jornada. Hoy precisamente, después del retroceso que han experimentado gráficos como el euro dólar, estamos tratando de valorar qué opciones, qué oportunidades podríamos llegar a tener para poder plantear algún tipo de fase correctiva. Es decir, si la última subida que se ha formado por parte del gráfico del euro dólar puede seguir manteniéndose y hasta qué punto realmente podría llegar a salir viable. Fijaros que esta última subida nos está formando un impulso alcista como el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Así que tenemos que comprobar si realmente este impulso alcista se va a seguir manteniendo o qué es lo que va a ocurrir. Entonces, os voy comentando que en primer lugar, para poder ver una fase correctiva, sería conveniente que en temporalidad de H1 se formen máximos por encima del 1.1062. Esto nos daría la posibilidad de poder aprovechar oportunidades en el mercado en compra, fase correctiva, recordad, con un primer objetivo colocado en el nivel del 1.1096, en cuyo caso de que el mercado incluso llegue a esos niveles y pueda ser capaz de seguir subiendo más, podríamos pensar en nuevos objetivos como por ejemplo sería el caso del 1.1141. Por otro lado, también, obviamente, no ha confirmado impulso alcista, ya lo sabéis, así que si el gráfico tuviera que hacer algún tipo de continuación de tendencia, es decir, para indicarnos, a fin de cuentas, de que el gráfico puede estar preparado para ser capaz de seguir cayendo, necesitaríamos que esta zona de testeo que estáis comprobando, el activo pueda ser capaz de romperla. Así que, bueno, una clave importante sería que se formen mínimos por debajo del 1.1051. Esto nos daría la posibilidad bajista y la posibilidad de poder pensar, normalmente, en ventas y en ese objetivo máximo que comentábamos ayer, del que al final obtuvimos beneficio parcial que está colocado en el 1.1015. Gráfico de la libra dólar. Como podéis observar, bueno, también podemos sacar buen beneficio. Hoy lo que nos estamos planteando es qué opciones podrían llegar a darse de que este activo también pudiera llegar a iniciar, de alguna manera, algún tipo de fase correctiva. Pero, bueno, en principio, chicos, tengo que decir que, a pesar de la subida más ligera, lógicamente, que se ha estado formando, siempre y cuando no se formen máximos por encima del 1.3136 no podemos pensar en compras. Si se llegasen a formar máximos por encima de este nivel, tendríamos posicionamiento alcista con un siguiente objetivo colocado en el 1.3195. Por otro lado, para poder seguir pensando en oportunidad bajista, en la opción de que el mercado pueda estar preparado para ser capaz de seguir cayendo, lo que vamos a necesitar es que se confirmen mínimos por debajo de esta zona de apoyo que es importante, que es el 1.3104, en cuyo caso tendríamos opción bajista, oportunidad de entrar en el mercado en venta, primer nivel objetivo colocado en el 1.3069, para que luego, si el mercado incluso puede ser capaz de seguir cayendo más, sería momento de poder pensar en el 1.2992, que sería nuestro siguiente nivel de take profit. Como podéis comprobar, tenemos muchos activos que están en zonas importantes, zonas clave, y que ahora lo que necesitamos es que nos indique realmente qué significado es el que puede esconder detrás de todo esto. Tenemos también el activo del dólar australiano, ya sabéis, en definitiva, bueno, esto lo estuvimos comentando, siempre y cuando se respete la tendencia bajista, que como podéis comprobar, se ha estado formando desde este punto importante que podéis comprobar aquí, que es lo que ya estuvimos comentando el otro día, 29 de agosto, las mejores oportunidades que vamos a tener van a ser en venta, ¿vale? Otra cosa es que podamos aprovechar en fase correctiva algún tipo de oportunidad de entrada, así que para poder pensar en fases correctivas en compra, necesitaríamos máximos por encima del 0,672. Si el gráfico puede ser capaz de confirmarnos esa ruptura, ahí sí podríamos pensar en compra, siguiente objetivo, 0,6762, buscando básicamente punto de apoyo en la tendencia bajista más general, ahí estaríamos pendientes de comprobar hasta qué punto esa tendencia se puede seguir respetando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más, donde tenemos que valorar esa fase correctiva que se ha formado por parte del mercado para comprobar opciones de entrada. Para poder continuar en ventas, por otro lado, sería conveniente que se formen al menos mínimos por debajo del 0,6697, lo cual nos daría posicionamiento bajista con un siguiente objetivo colocado en el 0,6673. Recordad que si el mercado, por lo que sea, es capaz de seguir cayendo, sería momento de pensar en el 0,6639. Otro ejemplo más, gráfico importante en zona importante de apoyo. Tenemos el gráfico del dólar franco suizo, por cierto, que ya sé que lo hemos estado trabajando. De momento se ha generado una liquidez un poco más, un movimiento un poco más alto de la cuenta. Simplemente deciros que por ahora le vamos a dar un poquito más de margen. Si más adelante se puede operar, lo estaremos operando, pero tenemos que esperar un poco, ¿vale? Así que de momento en este activo nos mantendremos a la espera. Gráfico del dólar neozelandés. Recordad que, a grandes rasgos, siempre y cuando se respete la tendencia bajista que se ha estado formando desde el 29 de agosto, las mejores oportunidades que nosotros vamos a tener van a seguir siendo oportunidades en venta. Compras hay muy poquito margen. En el caso de que el mercado pueda subir, necesitaríamos, por ejemplo, para ver una ligera subida máximos por encima del 0,6189, más o menos 0,619, para poder buscar punto de apoyo en la tendencia. Como podéis ver, estaría muy cerca. Así que es muy poco probable que este tipo de entradas pudieran llegar a salir rentables. Así que, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que si sube, básicamente, iremos a buscar punto de apoyo en esa tendencia bajista para que, si el mercado confirma rebote, impulso bajista, podamos aprovecharlo. Y todo esto lo estaremos repasando, tanto en el canal privado de señales de Telegram como en el canal Premium de YouTube, para poder valorar esas hipotéticas oportunidades de entrada que nosotros podríamos llegar a tener si el mercado sigue confirmando impulso bajista, pero en un punto más alto. Y, por otro lado, bueno, para poder ver directamente oportunidades bajistas, entender que este mercado va a ser capaz de seguir cayendo, necesitaríamos mínimos por debajo de 0.617. En cualquiera de los casos, ya sea a través de una subida, nuevo rebote, impulso bajista, ya sea directamente con un impulso bajista, porque el mercado ya tenga fuerza suficiente como para poder ser capaz de seguir cayendo. En este caso, el siguiente objetivo a valorar sería 0.6154 y tener muy en cuenta que si el gráfico incluso puede estar preparado para seguir cayendo con más fuerza y romper esta zona de apoyo, nos llegamos a 0.6126, que sería nuestro siguiente nivel de Take Profit. Zonas, como os digo, de gran importancia. Así que prestarles mucha atención porque muy probablemente gráficos relacionados con el dólar estadounidense seguirán marcando un protagonismo especial. Ya sabéis que ayer estábamos atentos porque gráficos relacionados con el yen japonés, como es el caso del australiano yen y demás, estaban en zonas importantes de apoyo. Yo quise decir que, bueno, pues vamos a valorar, a ver, estábamos justamente en esta zona, a ver qué fines pueden darse de compra. Ya sabéis, necesitábamos una serie de rupturas, rupturas que no se confirmaron, que no se dieron, por lo tanto no tuvimos oportunidad de entrada en el mercado. Así que, bueno, simplemente un pequeño recordatorio para que vosotros tengáis en cuenta lo importante que siempre esperar a la confirmación correspondiente y no adelantarnos y, bueno, poco más. Simplemente para que vosotros seáis conscientes de ello, ¿vale? De momento se han generado caídas adicionales. Es un poco difícil todavía tomar algún tipo de decisión. Simplemente que vosotros seáis conscientes de esto. Vamos a mantenernos un poquito a la espera. Vamos a dar un poco de margen al mercado a ver qué es lo que ocurre y en el caso de que sea viable y podamos tenerlo en cuenta para poder plantear alguna oportunidad de entrada adicional, ya sea con favor de tendencia o en un cambio de tendencia, lo estaremos trabajando. Así que, de momento, simplemente, ¿vale? Para que vosotros seáis conscientes de esto, lo estaremos trabajando y, bueno, pues es probable que a lo largo de la semana podamos tener más oportunidades de entrada simplemente en el momento en el que podamos tener confirmado un escenario claro. Con lo cual, de momento, traders, ya sabéis, esperamos a que se produzca la apertura de la sesión del mercado europeo. Muy atentos desde el Fundamental de Canadá, que nos impide operar gráficos relacionados con el dólar canadiense hoy. Y, ya sabéis, más información podéis encontrar a través del canal de Telegram Público de Arroba Grupo, Just for Trade FX, en el canal Premium de YouTube y en el canal privado de Señales de Telegram.